Bien, vamos a echarnos música a la oreja. Que se usen con ironía. Imaginen a un director devanándose los sesos para elegir qué música poner cuando su protagonista camina haciéndose el chulo. Hasta dar con esta. Vaya ideón. Ya nos veremos, hasta pronto. Si uno de los personajes es gay, hay un 99% de posibilidades de que suene ¿Por qué pones esa porquería de cáncer? Pues probablemente porque a alguien le funcionó muy bien. Desde que oímos la música de Strauss en esta escena magistral, la convertimos en todo un símbolo de que algo trascendental está a punto de suceder. Así que ya saben, si oye en este estribillo Habrá beso Con estos acordes Entrará en escena un tipo duro Pero si tuviéramos que elegir una canción explotada hasta la saciedad en el cine ¿Tú crees que existe ese lugar, Toto? Sería una que lleva muchas décadas sonando. Porque desde que Dorothy descubrió que encima del arco iris había un mundo mejor ¿Quién no ha soñado alguna vez con encontrarlo? Aunque sea en el cine ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!